Aló, aló, chévere, vamos a apoyar a Joaquín en esta zona de ahí, chévere No hay en el mundo para mí, no hay en el mundo para mí No hay en el mundo para mí, no hay en el mundo para mí Cuando yo me Eduardo no me herido Aquí les doing pa'recBuírita La gente me dejó de ti, en el mundo para mí Y no hay en el mundo para mí ¡Aquí está mal para mí! ¡Aquí está mal para mí! ¡Tan un poquito de tu amor! ¡Tan un poquito de tu amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!